Donde vamos, flotas, tío, y listo. ¡Eh! ¿Qué pasa, Esprigatito? ¡Anda, Esprigatito está evolucionando! ¡Hala, qué chido! ¡Ah, ja, ja! ¡Genial, Esprigatito ha evolucionado a Floragato! ¡Ah! ¡Qué hermosa es! Bueno, hermoso, lo que sea. No aprende nada la pobre. En fin. Vale. Voy a curar a Floragato. Como te llamas. Entonces, bueno. Curar a mis Pokémon. Vale, bien. Déjame una cosa antes de dejar el episodio. A ver, de vez en cuando aparecen iconos. Vale. Masivas. En el mapa. Es posible encontrar una especie de ese lugar. ¿Apariciones masivas? ¿Puedo ir ahí? A ver, déjame ver. Porque me interesa... Porque luego me interesan demasiado. Vale, estamos como unos kilómetros de ahí y llegaremos, ¿de acuerdo? ¿Qué es esta aparición masiva? ¿Qué es esta aparición masiva? Ahorita ya después lo revisaremos, ¿de acuerdo? De momento no nos vamos a hacer la senda legendaria, pero bueno. Hola señor, ¿qué haces? ¿Cuántos? ¿Cuántos de entrar necesito? Vale. Tengo que entrenarme mas. Contra este ya... Este ya ha luchado. Yo creo que va a dejar el capítulo por hoy. Y el próximo día vamos a continuar. Six, no me persigas. No me persigas. Vale, bien. Vamos a dejar el capítulo por hoy. ¡Eh! ¿Quién me está llamando? Bueno, Small Beep. Se dice que el Pokémon dominante conocido como la Roca Muro habita en esta área rocosa. Yo ya probaré a buscar por aquí, pero no tuve mucha suerte. ¿Habrá escalado uno de esos muros tan altos? No, eso es imposible. No creo que esté en lo más profundo. Así que no vayas a descalabrarte buscándolo por otros sitios muy buscados. Si no sabes por dónde ir, utiliza el mapa para guiarte. Es muy útil. Gracias, Damián. Ahora sí, vamos a dejar el capítulo por hoy y el próximo día más. Espero que les haya gustado un montón y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!